Conociendo a Osvaldo García Jarquín, candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez y por el partido Morena. Osvaldo, síguenos platicando de este compromiso que tú harás como presidente municipal de Oaxaca de Juárez por Morena. ¿Cuáles son tus prioridades para Oaxaca? Hablemos de obra pública, que es un asunto que seguramente sabemos. Todas las colonias, todas las agencias tienen problemas en materia de infraestructura, hay muchas carencias. Yo he hecho un compromiso, muy responsable también, de que vamos a hacer tres veces más obra que cualquier otro gobierno municipal en el pasado. ¿Cómo lo lograrás? Mira, no es que nos caiga el dinero del cielo, seguramente vamos a gestionar, porque terminando este tema te quiero comentar otro asunto, un compromiso real, porque vamos a aplicar el 100% de los recursos. Te explico, hay personas, pocas, pero las tenemos todavía en Oaxaca, que insisten en votar por sus verdujos. Entonces me dicen, oye, usted de Morena, es que me hizo una calle, ¿no? Ajá. Mi presidente, o no sé, el partido que sea. Sí señora, pero le correspondían tres. Ese es el problema, Rosy. O casi, casi entienden que si les hacen una calle o cualquier clase de obra, es como si les estuvieran haciendo un favor o dando una concesión. Deja tú eso, deja tú eso, porque efectivamente, también coincido contigo, la gente es noble, ¿verdad? Pero no sabe que es una obligación del municipio. No, yo hablo de obras infladas. Yo hablo de que el presupuesto asignado para lo que se gastan hoy en una calle, a Morena le va a alcanzar para tres calles bien hechas. De eso hablo. Con la misma calidad. Ah, por supuesto. Estamos, yo conozco obras que deberían de costar 100 pesos y las están poniendo en mil, por darles un ejemplo. Por eso tengo la certeza que vamos a hacer tres obras más y lo verán a partir del primero de enero. Y no solamente eso, Rocío, tenemos que ser transparentes a la hora de licitarlas. Constructoras locales, pero de manera transparente y darle los canales a la ciudadanía para que conozcan. Yo les digo a los amigos y amigas que nos ven, ¿saben quién está haciendo la obra? En García Vigil, por ejemplo, que están abriendo, ¿no? Sí. Estas calles que se hicieron hace algunos años, no sabemos ni quién se está haciendo, ni cuándo empiezan, ni cuándo terminan. ¿Cuánto nos cuesta? Este gobierno municipal tiene que ser transparente. Claro. Vamos a hacernos la propuesta de ser el gobierno municipal más transparente de México. Y en ese sentido queremos hacer... Un reto muy grande. Sí, fuerte, fuerte, porque no solamente tiene que ver con la disposición y la voluntad. Claro. Sino tiene que ver con las herramientas que te permitan hacerlo. Pero lo tenemos que hacer. Pero mientras tanto, ese es el compromiso que estamos haciendo. Yo te comentaba que en el tema de que seguramente seguiremos gestionando más recursos, porque he hecho el compromiso de coordinarme de manera total con el gobierno estatal y federal. Vuelvo a insistir, no podemos... Sea cual fuere la afiliación. Yo me gustaría que votaran por Salomón Jara, un hombre zapoteco, indígena, que conoce el Estado, que trae una propuesta interesantísima en términos de educación, de precios de garantía para el campo, en fin. Pero ustedes deciden quién va a ser nuestro próximo gobierno. Vamos a decidir juntos. Quien sea, allí estaré de manera digna, respetuosa, con proyectos, en la mano no dádivas ni solicitudes verbales, sino con proyectos diciéndole gobernador, porque desafortunadamente no hay candidata a gobernadora, ¿verdad? Pero gobernador, esto es lo que necesitamos para Oaxaca. Aquí está, ayúdanos. Y con la federación igual. Tendremos que ir a las dependencias, con proyectos, porque esa es la forma como se bajan los recursos en la federación y el gobierno estatal. Sabemos, sabemos cómo hacer las cosas. Entonces, vamos a coordinarnos, y no solamente es el tema de la honestidad de los recursos al 100%, sino que vamos a gestionar lo que Oaxaca necesita en materia de infraestructura. Levantarnos el autoestima en términos de que necesitamos también proyectos interesantes. ¿Por qué no un teleférico en algún momento que genere mayores visitas del turismo nacional? Eso no se me había ocurrido, fíjate. Hay muchos temas. Cierto. Pero eso sí, los grandes proyectos tendrán que ser consultados con la ciudadanía. Porque el Oaxaca que tengamos que construir, lo tenemos que consultar. Porque si bien no somos una ciudad con demasiada infraestructura, como puede ser Puebla, que ahora ya está de moda compararnos con los poblanos, estamos dispuestos a pagar el alto costo de una ciudad contaminada, con tráfico, donde ya no puedas convivir con tu familia como Oaxaca te lo permite. Eso que acabas de decir me llama la atención, sobre todo porque hay muchos que prefieren, en aras de la modernidad, sacrificar muchos temas ecológicos a lo mejor, o efectivamente incluido a la contaminación, ¿no? Yo le tengo una... Es el precio que tiene que pagar una ciudad cosmopolita. Y perdón si voy a dar un ejemplo. Tenemos a don Alfredo Harp. Un hombre que tiene resuelta su vida. Un hombre altruista, empresario, ¿verdad? Podría vivir en cualquier ciudad del mundo, Rosía. ¿Estás de acuerdo conmigo? Desde luego. ¿Sabes dónde vive? ¿Tú lo sabes? Sí, por supuesto. Aquí en Oaxaca. Y le gusta la música oaxaqueña y le gusta la comida. Y bueno, aquí me dicen que conoció a su señor esposa, doña Isabel, que es una gran señora, también se relaciona con el altruismo. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero eso te habla de la ciudad tan hermosa que tenemos. Tenemos que ordenarla. Y que ni nosotros mismos la apreciamos. Sí, efectivamente. Yo aquí a Oaxaca, aquí me voy a quedar, aquí voy a vivir toda mi vida. Mis hijos no lo sé, yo aquí los voy a tener hasta que los tenga. Claro. Porque ellos tendrán que tomar sus propias decisiones, pero yo ya les estoy enseñando a creer esta tierra y lo hacen. Entonces aquí vamos a estar, eso es lo importante. Habría que consultar qué ciudad queremos. Porque llegar y decir, es que yo veo un Oaxaca moderno, de grandes puentes, viales. Habría que preguntarle a la gente qué ciudad queremos construir. Claro, y qué ciudad queremos para nuestros hijos. Claro, claro. Y Oaxaca es muy rica en sus tradiciones, cultura. Y a veces ese crecimiento se pierde identidad. Ahora, Osvaldo, ahora que hablas de identidad, ¿qué tanto pesa o no tu apellido? Pues la verdad, este, peso más yo. Lo comento porque finalmente tu padre ha sido también un político al que se le recuerda, aunque independientemente desde hace algunos años ya no está en activo, si le podemos llamar así, pero sigue estando presente. Fíjate que las nuevas generaciones seguramente lo conocen muy poco. Él tuvo a bien fundar la Universidad José Vasconcelos, perdón por el comercial, pero esa es la realidad. Fue un político, no porque lo diga yo, porque afortunadamente te encuentras a lo largo de la vida personas que sin conocerlas te identifican. Así es. Te dicen, oye, tú eres hijo de García Crayo. Sí, efectivamente. Y también de María del Carmen Jarquín Gómez. Claro. Que es mi mamá. Y me dicen, oye, tu papá fue un buen político. Nos ayudó, nos escuchó. Entonces, en ese sentido me siento orgulloso. Él, como bien dice, se retiró desde el año 2003. Ya no participa en política. Ahora quiere trascender desde otro sentido. La universidad es el canal con el que él está aportando su granito de arena. Y lo que lo alimenta, a fin de cuentas. Mira, yo a mi padre lo escucho. Platicamos mucho. Él a veces me dice, te has equivocado cuando no me haces caso. ¿Verdad? Pero yo tomo mis propias decisiones. ¿Qué es lo que te ha dicho de este reto para ti? Mira, lo primero que me dijo cuando le dije que tenía la intención de meterme en este tema, él me dijo que un gobernador muy amigo de él, estimado, se lo comentó, don Pedro Vázquez Colmenares. No hay puestos chicos ni grandes. Uno hace al puesto. Tus ganas. Me quedan las de servir, tu profesionalismo, el trabajo en equipo que puedas conjuntar. Y me deseó suerte. Me dijo que no iba a ser fácil, que era una campaña desigual. Pero me dijo, tú puedes hacerlo. No te puedes equivocar. Me dijo, porque tú tienes que ser muy exacto. Tú no tienes margen de error. Ellos sí, pero tú no puedes tener margen de error. Aprovecha todos los espacios, genera un equipo de hombres y mujeres que estén convencidos del proyecto, ¿verdad? Claro. Y dale para adelante. A veces me dice, creo que esto estuvo bien, esto estuvo mal. No, pero al final es un aliado. Es un aliado en el tema de la política. Pero quien toma las decisiones es un servidor. Y por supuesto que me siento orgulloso no solamente de él, de mi mamá. Y en la Universidad de Vasconcelos lo pueden encontrar. Él ahí está. Él dice incluso que será bibliotecario algún día. ¿Verdad? En ese tema está. No, pues qué hermoso que hables así de él y que también permitas que él también te aconseje. Finalmente su experiencia es extremadamente valiosa, diría yo. Pues mira, decir que no sería una mentira. Y aquí no estamos para mentir. Yo trabajo con él en la Univas. Por supuesto que él le escucho. Él es el presidente fundador. Pero además hay que escuchar. Claro. Los padres. ¿Quién te puede dar un mejor consejo que un padre? Estoy de acuerdo. Que quiere, que quiere que te vaya bien. Y más, si tiene la experiencia política acumulada, pues hay que escucharlos. Con mucha más razón. Y en ese sentido me siento un privilegiado. Bueno, pues Osvaldo, de verdad que esta plática está siendo muy, muy, muy interesante. Y después de la pausa vamos a regresar para decirle cinco palabras relacionadas con el éxito a Osvaldo García Jarquín. Y que nos conteste. Le vamos a dar chance de que las piense. Pues justamente lo primero que se le ocurre para que el auditorio conozca algo más de Osvaldo García Jarquín. Candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por Morena. Regresamos a través del canal 152 de Easy y también en internet. Véanos. www.mbmtelevisión.com Conociendo A. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!